No veo por qué, si ella es socia, todo fue de buena fe, hay buena química, hay buena amistad. Parece ser que después de besarse con Chiquis Rivera, y que literalmente todo el mundo se enterara, a Mr. Tempo se le subió la fama. Varios medios de comunicación aseguran que él únicamente se está colgando de la popularidad de Chiquis. Ellos van a sacar un tequila juntos, por lo que aseguran que esa relación simplemente es para obtener publicidad gratis. Y el beso fue la mejor manera de obtenerla, ya que ahora los reporteros lo siguen a todas partes. ¿Será que él únicamente esté utilizando a Chiquis Rivera, y en realidad ellos no tengan una relación sentimental? En definitiva podemos decir que el nombre de Mr. Tempo está sonando internacionalmente, pero gracias a Chiquis Rivera. A través de una pequeña entrevista es el propio empresario, quien asegura que no se está aprovechando de la hija de Jenny Rivera. No veo por qué, si ella es socia, todo fue de buena fe, hay buena química, hay buena amistad, somos grandes amigos, es una gran persona. Aquí bien dicen que la lengua es quien principalmente te traiciona. Y en este momento Mr. Tempo como que medio se contradice. Él responde que sería una excelente idea. Sacar un tequila que lleve el nombre de Mr. Tempo y Chiquis, para que así se pueda formalizar bien la relación. Sería la forma perfecta de sellar su amor. Y espero que sí, se concrete, que sea una sociedad para toda la vida. Es buena idea, Chiquis Tempo. Pero esto no termina aquí. Tal parece que a Mr. Tempo le fascinó tanta atención. Ya que a través del programa de Javier Seriani y Elizabeth Stein, el presentador comentó que el empresario le dijo a su publicista que contactara a varios paparazzis, al igual que reporteros a qué hora iba a llegar. Y él hizo una tremenda entrada triunfal. Él llegó presumiéndole a todo el mundo que llega a su humilde trabajo con su espectacular Lamborghini. El cual, como lo pudimos notar, está completo y totalmente personalizado. Todos los paparazzis estaban ahí al lado de él tomándole fotos, preguntándole mil cosas, grabándolo. Ya ni a Leonardo DiCaprio le ponen tanta atención. Pero de repente aquí las cosas cambian un poco y se vuelven algo raras. Este fin de semana, Chiquis Rivera publicó un tuit que de hecho de inmediato borró. No antes de que todos sus seguidores lo pudieran leer e hicieran capturas de pantalla. Este decía... Creo que me tendieron una trampa. ¿Acaso se está refiriendo al beso con Mr. Tempo? Podría ser que al momento de asociarse con el empresario, para poder vender su tequila, ellos estarían jugando. Hacer novios por un ratito, para obtener más ganancias y muchísima, muchísima publicidad gratis. ¿Acaso relación sentimental venía en las letras chiquitas de su contrato? ¿Será que a la mera hora Chiquis Rivera se dio cuenta que él únicamente la estaba utilizando para hacerse publicidad a sí mismo? Pero por supuesto que esta cosa viene con muchos más chismes. Ya que varios medios de comunicación aseguran que en realidad Mr. Tempo anda con una chavita de 20 años. Algunas personas que vienen siguiendo de tiempo a Mr. Tempo y a Chiquis, aseguran que Chiquis no es el tipo de mujer en la cual Mr. Tempo se fijaría. Ya que si vemos fotografías de su ex esposa, no tiene nada que ver con Chiquis. Todo lo contrario a la hija de Jenny Rivera. Ya que dicen que ella se buscó a alguien muy similar a Lorenzo Méndez. Tiene todo su estilo. Y ya que estamos hablando de Lorenzo, nuevamente este empresario le quiso dar unas cuantas palabras. Lorenzo escribió en su cuenta oficial de Twitter que él era un payaso por haber convocado a tantas personas. Y Mr. Tempo no se quedó callado ni de brazos cruzados. Y nada que ver, no entiendo por qué se esté portando de esa manera. Muy maduro yo creo, muy maduro porque yo no haría algo así. Hay que ponerse a chambear, hay que ponerse a chambear, hay que echarle ganas a la vida, hay que darle vuelta a la página. Si tu pareja te está diciendo no quiero estar contigo y te lo está demostrando antes de que yo apenas entré a la película hace una semana, pues ya que agarre la onda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que en realidad Mr. Tempo si se esté aprovechando de la fama de Chiquis Rivera? ¿Crees que ellos sí formalicen una relación sentimental únicamente para hacerle publicidad a su tequila? ¿No se te hace extraño que después del beso con él, que hayan firmado contrato, Chiquis le haya pedido el divorcio a Lorenzo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, acuérdate que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.